Esa es una planta preciosa, si, 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 mira ahí está, claro, ahí está que está más chica, está más débil, no, es una exposición terrible, eso, eso, aquí no, 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 no se pueden hacer milagros, realmente ahí hay daño, pero la planta está completamente expuesta, no? No, preciosa, no, nos racimos, nos racimos de granito, estaba crecido más débil, porque yo te,